La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones hermanos católicos y amigos. Mi nombre es Oscar. Gracias por escucharnos por este canal Defiende Tu Fe Católico, invitándote a que puedas suscribirte a nuestro canal. Y a los que aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a muchas personas. Bueno hermano, te invito a que hagamos esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno hermanos y amigos, estamos con otro tema más. Y ahora hablaremos del Papa bajo el control de Satanás. Principalmente esto es lo que habla del tercer secreto de Fátima. A los niños les pareció ver un obispo, pero pensaron que era el Santo Padre, que se estaba escapando en medio de los cadáveres. Esta parte del secreto de Fátima también se revela que es asesinado el Papa en Roma. En esta revelación se nos dice que el Papa escapará de Roma, pero después será encontrado y será asesinado cruelmente. Y el otro tiene que morir en el exilio. En esta revelación se nos habla que va a haber un Papa que trabajará con el anticristo. Acá habla de un antipapa, no de un falso profeta. Les leo textualmente lo que dice del Papa bajo el control de Satanás. Malachi Martín, sacerdote católico, en su última entrevista en el Art del John, habló de un antipapa. Hubo un televidente que llamó desde Australia y dijo que un jesuita le había revelado que en el tercer secreto está profetizado que habrá un Papa que estará totalmente bajo el control del diablo. Malachi contestó, eso suena como el texto literal del secreto. El Papa Sampío X dijo que tuvo una visión en la que vio a uno de sus sucesores huyendo sobre los cadáveres de sus hermanos y que ese Papa debería partir al exilio. Él debería ocultarse. Él debería usar un disfraz para ocultar su identidad. Él viviría en retiro, pero luego sería descubierto y sufriría una muerte cruel. Pienso que nosotros podemos concluir con seguridad que estas profecías y las muchísimas que existen de santos podrían ser cumplidas en este pontificado de Benedicto XVI. Una razón por la cual creo esto es porque conocí personalmente al estimatizo romano Antonio Ruffini. Lo conocí por casi 20 años. Él recibió estimas visibles en 1955 y fue tan altamente estimado por el Papa Pio XII que él autorizó la construcción de una capilla en el sitio donde Ruffini había recibido los estimas. Pregunté a Ruffini a quemarropa. ¿Qué habrá sobre la consagración de Rusia? ¿Será el Papa Juan Pablo II quien consagre Rusia? Y Ruffini contestó, no, no será Juan Pablo II, no será el Papa inmediatamente posterior a él, sino el que le siga a ese, ese será quien consagre Rusia. Eso cae entre Juan Pablo II y su segundo sucesor. Solo un pontificado entre medio, él será el Papa del castigo, el que vio el Papa Sampío X. En su visión, como dijo Nuestra Señora en una de sus apariciones, Roma sufrirá una gran revolución. Eso será cuando ocurra la matanza, la masacre en el Vaticano y el Papa huirá de Roma disfrazado. El 6 de octubre de 1976, le dijo a Verónica Glukin, El plan del comunismo es el derrocar el reglamento en la ciudad eterna, el Vaticano. Ganar control en política de una manera para controlar el mundo. Ellos buscan derrumbar a Roma. Estos agentes del infierno y del ateísmo, ateísmo, hija mía, ellos buscan derribar a Roma y ganar control del poder de la casa de mi hijo a través del mundo. Ellos la socavan desde adentro, hija mía. Esto fue lo que le dijo Nuestra Señora el 6 de octubre de 1976 a Verónica. Bueno hermanos, eso es lo que quería hablarles del Papa, de un Papa bajo el control de Satán. Entonces, en el Art Bell Show en 1998, Malachi Martín está en el teléfono, en el estudio, y está diciendo, primero de todo, he spends about 15 minutos hablando de lo que heresía es, lo que shism es y lo que apostasía es. Él está tratando de decirnos, sin actualmente decirlo, que el tercer secreto es apostasía. ¿Por qué he spends so long talking about apostasía si no era relevante a su topic? El segundo tema que he talks about en este programa, among others, es que desde el II Vatican Council, again, a key word, talking about the Council, he says que los priests han cambiado la importancia de la primaria purpose de la marriage. La primaria purpose de la marriage es la procreación y la educación de los niños. Y la segunda purpose es la mutual consolación de la mujer y la mujer. Y que los priests han hecho estos dos iguales, y a la resulta de eso, han pervertido la marriage, y hemos visto la desastre en el católico de la marriagea desde entonces. Eso es también en el secreto. Él no dice eso porque no one asks. Pero él se preocupa en apostasía, él se preocupa en contraceptión, él se preocupa en la primaria purpose de la marriagea. All de eso es spoken de en el secret. Aquí es lo que él tiene que decir cuando asked un directo questionario sobre el secret. En respuesta a la cuotaión de la que el pope sería en control de Satan, he replied, yes it sounds as if they were reading the text of the third secret, that is truly sensational Maliki went on to say that when the secret was released the catholic churches would be full that the faithful would be filling the church on their knees beating their breast and the confession lines would be very long obviously the third secret will be something that will not only refer to the Vatican and the bishops and the pope and the priests it also refers to the lay people y respecto a los panes y los peces quisiera agregar un matiz no se multiplicaron no, no es verdad simplemente no se acabaron como no se acabó o la harina y el aceite de la viuda no se acabaron o sea no cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia no te olvides de suscribirte a nuestro canal dale like al video para que youtube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video bendiciones en un próximo video en un próximo video Gracias.